Cuando sucedió el gol mal anulado, bien anulado, digo, que pueda reaccionar de ese modo. Pero tuvo todo el transcurso del segundo tiempo, hasta el final del partido, para que alguien le avise. Mirá que estuvo bien anulado el gol. Y no conforme con eso, después declaró... Hay quienes creen que no estuvo bien anulado, porque dicen que Reyneros toca la pelota. Pero se ve clarísimo que no toca la pelota y alguien le tendría que haber dicho. Bueno, insisto, hay quienes todavía te dicen, no, mirá cómo cambia el efecto, cada uno tiene su mirada. No, aparte él dijo, yo le creo a mi jugador y... Cada uno tiene su mirada. Hay mucha carga en algunos equipos y en varios partidos. Hay una carga muy grande que tiene que ver con una ausencia de credibilidad para con el arbitraje en los últimos tiempos. El tema arbitral, que siempre ha sido preponderante y siempre ha sido importante, en el último año en particular, ha cobrado una fuerza tremenda. Pero igual, perdón, ¿eh? Sí. Porque, y esto me parece que es, cuando hablamos con Checho fuera del micrófono, yo decía, ahí es Boca Argentino. O sea, esto pasó siempre. Un árbitro en un Boca... Checho, lo habrás padecido. Y vos decís, como decía Grigol, hay que ganarle al árbitro. ¿Está bien o no está bien? Pero esto pasó siempre. Yo no sé si tiene que ver con algo de momento. Siempre. Siempre pasó que para que un equipo... Ahora se ve más. ...no de los grandes. Le gane uno de los grandes y casi que le tiene que ganar dos veces, Checho. Martín. Vos vas con la idea. Ahora se ve mucho más por el tema de los celulares, de lo que hay. Porque hay 15 cámaras también. Siempre fue lo mismo. Ahora, al segundo, sabés que si fue gol, que si no fue gol. Antes, ¿a dónde sacabas eso? Pero vos ibas con la idea, Turco, siempre. Vos siempre ibas que ibas a la cancha de Boca. Ahí está. Yo iba con la cancha de Boca. La credibilidad de los árbitros, cediendo frente a la presión de la gente de Boca, o del poder de Boca como club, de Boca, River, de los grandes, existió así. Y hay pocos árbitros. Los reclamos y las reacciones de los equipos que enfrentan a Boca y a River, como ahora, yo no recuerdo que hayan estado tanto. Yo sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Por eso, Checho, te dice, nosotros íbamos a jugar sintiendo que no le iban a poner. Y había pocos árbitros, uno, dos, vos sabés, Checho, que le gustaba que lo insultaran. Que jugaba un equipo grande y otro más chico, y lo respetaban al chico para que se le hagan... Le gustaba eso y iba a ser protagonista. Claro, si están de acuerdo. Eso existió siempre. Ahora, el favorecer a los grandes, me parece que era el que jugaba del otro lado de los grandes, lo aceptaba porque era algo... Y bueno, la gente... Ahora, lo que no se banca es que por un negocio. Que hay plata, que hay poder. Ya no es solo porque es el grande contra el chico. Hay otra rebeldía. ¿Entendés? Entonces, ahora sentís que ya no es porque uno es grande y el otro es chico. Y bueno, lo van a favorecer un poco más porque le da cosas... Siempre tuvo que ver con una relación de poder, Gustavo. La sospecha. Pero ahora me parece que hay otras cosas. La sospecha va por otro lado. Va por un armado más profundo y más peligroso. Yo creo que lo que se cree hoy, cuando se le tiene esta desconfianza que marca Juan Pablo, y que yo coincido también, pasa porque el negocio es otro. Antes era algo más folclónico. A mí me parece que depende de lo que veas en cancha. Por eso es lo que hablamos con Checho. No es un partido que vos decís, ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Pobre Argentino Junior! ¡Le metió la mano en el costillo! ¡Esto quiero marcarlo! ¡Esto quiero marcarlo! Yo hablé de la reacción, de la jugada del momento, de lo que se viene con acumulado de otros... Ayer, bajo ningún punto de vista, Boca fue favorecido, ni Argentino fue perjudicado. Totalmente. En ningún momento del partido. Ayer.